Bienvenidos al Santo Evangelio de hoy, lunes 30 de diciembre de 2019 Primera lectura Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Os escribo, hijos míos, que se os ha perdonado vuestros pecados por su nombre Os escribo, padres, ya que conocéis al que existía desde el principio Os escribo, jóvenes, que ya habéis vencido al maligno Os repito, hijos, que ya conocéis al Padre Os repito, padres, que ya conocéis al que existía desde el principio Os repito, jóvenes, que sois fuertes y que la palabra de Dios permanece en vosotros Y que ya habéis vencido al maligno No améis al mundo, ni lo que hay en el mundo Si alguno ama al mundo, no está en él el amor del Padre Porque lo que hay en el mundo, eso no procede del Padre Sino que procede del mundo Y el mundo pasa con sus pasiones Pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre Esto es, Palabra de Dios Salmo responsorial Alegrese el cielo, goce la tierra Familia de los pueblos, aclamad al Señor Aclamad la gloria y el poder del Señor Aclamad la gloria del nombre del Señor Alegrese el cielo, goce la tierra Entrad en sus atrios, trayéndole ofrendas Postraos ante el Señor en el atrio sagrado Tiembla en su presencia la tierra toda Alegrese el cielo, goce la tierra Decida los pueblos El Señor es rey, Él afianzó el orbe Y no se moverá Él gobierna los pueblos rectamente Alegrese el cielo, goce la tierra Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, había una profetisa Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Hacer Era una mujer muy anciana De jovencita, había vivido siete años casada Y luego viuda hasta los ochenta y cuatro No se apartaba del templo día y noche Sirviendo a Dios con ayunos y oraciones Acercándose en aquel momento Daba gracias a Dios Y hablaba del niño a todos los que aguardaban La liberación de Jerusalén Y cuando cumplieron Todo lo que prescribía la ley del Señor Se volvieron a Galilea A su ciudad de Nazaret El niño iba creciendo Y robustuciéndose Y se llenaba de sabiduría Y la gracia de Dios lo acompañaba Esto es Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús ¡Gracias! 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 Gracias!